hola zagalicos y zagalicas y bienvenidos bienvenidos al canal del holandés errante como todas las semanas si tienes amazon prime pues tienes también amazon games y si tienes amazon que en todas las semanas tienes juegos gratis bueno esta semana nos traen minabo a wall through play si es mi nabo ni nabo es un juego de simulación social en el que caminaremos por la línea de la vida mientras nuestro nabo crece y prospera en sus relaciones sociales la verdad es que el juego ya yo cuando he visto la descripción del juego he dicho es un juego que lo podemos comprar en steam en el caso de que no tengamos amazon prime por 14 con 99 y me ha parecido muy gracioso o sea las dobles el doble sentido del juego la verdad no lo tiene pero yo cuando he leído que caminaremos por el camino por la línea de la vida mientras nuestro nabo crece dicho no puede ser no puede ser la verdad es que resulta gracioso esa descripción y bueno pues vamos a probar el juego misión vivir más de 40 años tener un romance y conseguir tres amigos pulsa cualquier botón para ahorrar creo que vamos a jugar con mando pero bueno vamos a jugar con mi nabo también aquí tenemos construye un ciclo social y alcanza tus objetivos vitales interactuando con otros nabos mantén las barras de necesidades llenas para que la esperanza de vida no disminuya mantén pulsado para elige el nabo con el que quieres interactuar no puedes ser mamá mamá rarísima gracias y qué más A ver, vamos a poner el protegerito, vamos a poner el protegerito, ¿no? ¿No? I. Esperanza de vida, primera intimidad, contacto físico. Ve, ve la mitad de 24 horas, tenemos que llegar a los 10 años. Vale, ya tengo más intimidad, no entiendo la mitad de las cosas que estamos haciendo en el juego. A ver, aquí, X, amor. Vale, caña, maravilla, vale. Esto no aparece esto, no aparece mucho. Y hablemos. Uh, contacto físico. Vale, hemos conseguido mejorar un poquito. Y aquí, X, capaz se va a morir. Vamos a hacer esto ya más rápido. Y disminuyen ahora un 10% más despacio. Vale. Nuestro cosa es lo que podemos hablar. Por o po 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 c po 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 po. Y,髒. Sí, por o po 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 p po. Relaciones. Trance. Muy bien. Y,髒. Y,髒. Habremos. Por o po 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 po. muy bien y puedo cambiar más en contacto físico bueno y hagamos muy bien y bien esto esto también al almocete vamos mamá no te vayas no te vayas mamá vale con el otro y managos mira yo tengo un amiguito que bien minabo 3 mejor es amigo muy bien no se si me gusta el juego, es un poco extraño no, no quieren, pues venga amigos vale pues continuamos vamos a ver aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver flipo no quiere relaciones conmigo, pero no pasa no, 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 yo no quiero ver con este ah, chun tío, no eh, nada, que es el grupo bien conocido más uno, muy bien y ahora probamos una mosquete no, probamos de nuevo no, no quiere no, no quiere uff nos ha enfadado vamos a ver vamos a ver vamos a ver tenemos ya otro año pero no tenemos, no tenemos ninguna relación no no, no, no quiere porque no y muy bien mom muy bien y Y que tal? no quiere no quiere No quiere. Este sí que me da lo que quiere. Estos están los mayores. Uf, madre mía. Tengo 10 años. Tengo 11 años. El otro que no quiere cuenta conmigo. Ese juego es super raro, tío. En fin, creo que lo voy a ir dejando por aquí porque el juego es rarísimo. No, 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 no. ¡Andemos! Porque la intimidad se va a acabar. No, 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 no. ¡Andemos! ¡Andemos! Porque la intimidad se va a acabar. muy bien y amor muy bien, y ahora aquí, a ver si le pido, no vamos las plantas de vidas que me llevan las plantas de vidas muy bien no lo consigo eh en fin, gente, minabo a Wild Throws Live lo tenemos gratis en la página web de amazongame.com y en la aplicación de amazon game, ya sabéis que si tenéis Amazon Paint tenéis amazon game y tenéis todos estos juegos gratis, disponibles, por tiempo limitado, o sea, una vez que lo reclaméis he puesto para siempre, pero ya sabéis que tenéis aproximadamente un mes, mes y algo, para poder entrar desde que publico el vídeo, para poder entrar en la página web y reclamarlo después de eso ya no basta, así que nada gente, dejadme un buen like, compartid el vídeo, dejadme comentarios y por supuesto si no estáis suscritos al canal, suscribiros, para no perderos nada, un abrazo grande y hasta luego, bye bye Chau, 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 chau ¡Gracias por ver el video!